Dentro, lo que pasa es que por razones de tiempo no lo leo, dentro de una gestión política. Pero se supone que hay en derecho lo que se llama un análisis de derechos, por ejemplo, comparativo. Y por analogía, se supone que si usted fue candidato por organización política y precandidato por esa misma organización política, el sentido que tenía el legislador era que usted no pudiese ser candidato por otra organización política, sin importar que usted ganara o perdiera. Ese fue el objetivo primordial de esa ley, y no lo digo yo. Lo dice Juan Temísto Clementá, el presidente interno de su partido, que él estaba ahí, con lo que establecieron cuando esa ley estaba en vigencia, en discusión, y los miembros del Comité Central, que lo voy a poner más adelante, el espuadulo, el espíritu de la ley era evitar el transfugismo. Porque entonces, la Junta Central está en una disyuntiva. Si le permite que Leonel haga eso, pues todos los precandidatos que perdieron, podrían producirse una avalancha y querer aspirar por otra organización política, y eso pudiera generar un problema terrible, con los problemas que ya tiene la Junta de Credibilidad, que son muchos, y el voto automatizado, que nadie cree en ellos, precisamente por el manejo del software, y que el famoso algoritmo y la auditoría forense no se hicieron, y queda la legítima sospecha. ¿Qué salida tiene la Junta para eso, para no meterse en ese bollo? La misma que pasó con el arrastre. ¿Qué pasó con el arrastre? La Junta dijo, el arrastre va en cinco provincias donde el Pele de la Fuerte, el Distrito, Santiago, La Vega, San Cristóbal, ¿cuál era la otra más en la que se permitía? Me parece que San Francisco de Macorís y demás. Pero dice la Junta, espérate, estoy cumpliendo con Danilo ahí, que fue lo que me pidió, el arrastre. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? No, una sentencia, el arrastre no va, la ley no se aplica por pedazos. La ley se aplica de manera igualitaria. Erga Holmes es oponible a todo el mundo, que se le impone a todo el mundo, para que me entiendan, y no por pedazos. Esa es la interpretación jurídica que tú tienes. Entonces, por razonamiento al contrario, Leónel Fernández no podría ser candidato por otro partido, porque estaría permitiendo que el transfugismo esté intacto, y ellos tomarían ese, vamos a llamarlo así, y esa trampa de la ley de algunas lagunas, que por eso esa ley fue después de 15, 18 años sancochada, porque querían armar estos procesos y dejar, y por eso los tantos reglamentos. Pero de acuerdo a esa interpretación y al espíritu original, él no podía. El escape que ellos buscan es ese. Entonces, ¿qué hace la Junta? Le va a dejar el problema al Tribunal Constitucional. Ustedes lo verán. ¿Por qué? Porque la Junta dijo, espérate, nosotros tenemos, ya pasaron los plazos del 25 al 27. Tenían que declarar a aquellos que hicieron su reserva y sus candidatos. Tienen una situación de un limbo jurídico, el PRD de Miguel Vargas Maldonado, que no dijo cuál era su candidato, que por eso no quisieron darle lo que él le estaba pidiendo, y quiso esperarse. Pero entonces, si él dejó pasar la fecha que estableció de hasta ahora que termina, el 27 de este mes, entonces él está en el limbo. No podría llevar a nadie como candidato y tendría que ser él a lo mejor. De acuerdo, en eso mismo cae, no sé cómo se llama, el de amable Aristi Castro, palo, partido reformista, liberal, qué sé yo cuánto. Y otro cae también en ese limbo que no lo eligieron. Entonces, ¿qué dice la Junta? No, lo presidencial nosotros tenemos hasta marzo. ¿Qué quiere la Junta hacer con eso? Tardar lo más que pueda hasta marzo para que la decisión la tome el Tribunal Constitucional. Y a partir de ahí se quita eso, un acto de irresponsabilidad por desabiduría, de evadir el problema ya que tiene de credibilidad y dejarle al Tribunal Constitucional que decida. Milton Rey Guevara es un hombre con muchas luces, aunque ha demostrado también ciertas debilidades. En los términos de lo que yo creo y lo que dijo el PLD hoy, que el PLD como organismo se propuso no permitir que el transfugismo avance. Vamos a poner, que no lo digo yo, en la entrevista que dio, y ahí están las respuestas jurídicas que tú tienes, de mi humilde concepción como una persona que interpreta el derecho. Es mi humilde opinión. Lo que dice Juan Temito Clés Montaz de este asuntito, a ver si lo encuentro aquí, de las tantas cosas que le envié. Mira, lo voy a poner aquí porque los videos que me enviaron tienen un sentido político y venenoso, y yo no me voy a meter en ese pleito ahí de nadie, para que ustedes se maten entre ustedes. Yo voy a estar en esta opinión. Yo creo que lo que está haciendo es un acto de venganza a Danilo, de cerrar el pásalo en él como se lo cerraron a él también. Es mi humilde opinión. Y voy a buscar aquí, de los tantos videos, que pude pasar, a ver si se lo encuentro, esa entrevista que dio hoy el presidente interino de ese partido, pues Temito Clés Montaz. Bueno, no, lo que pasa es que el que está ahí es un video difamatorio, injurioso. Yo no voy a meterme en campaña sucia. Me van a disculpar la gente de Leonel y me van a disculpar la gente de Danilo, pero yo no voy a ser instrumento pendejo de nadie. Y tampoco prestarme de estos medios para el chantaje y la extorsión, dañando la moral de gente. Mátense entre ustedes y su campaña sucia. Háganla ustedes. Pero lo que dijo en los términos de la decisión que tomó el PLD, eso tiene un fuerte contenido. Dice Juan Temito Clés Montaz. Busqué ahí, señor director, a ver si te lo encuentras en el sol de la mañana, su entrevista. Que me interesa por lo que él dijo hoy. Entrevista de Juan Temito Clés Montaz en Sol FM. A ver si yo le encuentro aquí para que ustedes vean lo que él dice, que ellos decidieron ya enfrentar esa situación. Que incluso le preguntan a él sobre su situación personal y el de Odebrecht, y él dice que fue excluido de esa investigación y que él tiene toda la moral, el carril de adentro para él opinar y para él hablar en ese sentido. De ser el presidente del partido y de llevar la voz cantante. Además, que es una forma de premiar. Y ya ustedes saben, pero no lo encuentro. Lo demás solo dijo Juan Temito Clés Montaz que lo habían preparado un plan. Y ya, Danilo, lo que dio fue la gracia. Porque se queda como líder hegemónico y le va a cerrar el paso en todo momento a Leonel Fernández. Y esa es la salida que yo he vislumbrado de un enfrentamiento entre dos colosos. Solo que uno tiene el poder hasta el 16 de agosto del 2020. Y todo lo ha hecho a la hechura, lo ha fabricado a su hechura para no ser cacofónico. Y ha hecho entonces ahora el traje a la medida del único líder, el hegemónico dentro del PLD.